Johnny, nos contabas que tú te estás inspirando en esa ruptura entre Nathalie y Alejandro, que fue tan vista por toda Colombia, de Nathalie Humaña y de Alejandro Estrada. Sí, cuéntanos todo, por favor. No, lo que pasa es que cuando él llegó a la casa estudio, y que eso, yo creo que el país entero estaba esperando eso, y esas palabras de él, para mí fueron tan acertadas, fueron tan sabias, tan bonitas, me pareció que eso fue espectacular, y yo me acuesto, cuando por la mañana, yo madrugo mucho, me levanté con una canción en la cabeza, yo me levanté con esas palabras, yo tengo el escritorio al pie de mi cama, y de una vez empecé a escribir, la escribí, la terminé, la mostré a mi familia, qué hermosa canción, qué hermosa, yo dije, voy a esperar que se acabe el programa, y la lanzo, para no sumarme a todo ese mar de amarillismo y tanta cosa y tanto, sin embargo, tuve una conversación con Alejandro y se la mostré. ¿Y qué te dijo? A él le gustó, él dijo, Johnny, yo realmente no veo nada en que nos pueda afectar a ninguno de los dos, me parece una canción hermosa, espectacular, tiene luz verde, pero yo dije, aún así yo voy a esperar que se acabe el programa, y estábamos ahorita hablando fuera de cámara, y me dio por mostrarle, y a ella le gustó, y yo dije, qué hijo de madre, ya, vamos a mostrar la canción, que es una canción muy bonita. Bueno, y tenemos en primicia aquí en Buendía Colombia, un pedacito de la maqueta, ¿podemos mostrarla? Claro que se puede. Y esto dice así. ¿Qué pasó con lo que un día me prometiste? ¿Qué pasó con lo que un día me prometiste? ¿Qué haría hasta mi vida? Por siempre vení. ¿Qué pasó con lo que un día me prometiste? ¿Qué pasó con lo que un día me prometiste? ¿Está buenísimo eso? No, pero él está buena. ¿Qué pasó con lo que un día me prometiste? Doseos para ti. ¡Bien! ¡Eoooh! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Avuota! ¡Se acuiente que lesíamos! Gracias.